Hola, bienvenido a un nuevo programa de entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy nuestro programa se honra con la presencia de un guitarrista mundial, podríamos decir, alguien dueño de una obra, que ya ha dejado marcas en la cultura universal y que hemos tenido la suerte de que este año forme parte del Festival Internacional Jazz Plaza de la Habana. Muchas gracias en primer lugar y bienvenido, Dominic Miller. Hola. Dominic, nacido en Argentina, hijo de padre estadounidense y madre irlandesa. Has vivido, pasaste luego a los 10 años, viví en Estados Unidos, luego en Inglaterra, además has recorrido el mundo varias veces ya con su carrera. ¿De dónde se siente Dominic Miller? Yo me siento Dominic Miller cuando estoy con mis músicos, no importa dónde, pero si estoy con mi familia, estoy en casa. Y mis músicos son como mi familia. Así que yo no vengo de una parte particular, yo no creo, soy más internacional porque nací en Argentina, inglés, un poco inglés, americano, así que yo no vengo de un lugar particular. Entonces no me equivoqué cuando dije un guitarrista del mundo. Exactamente, sí. Ha dicho que la guitarra es el instrumento más importante. ¿Por qué? Y porque es mi instrumento, claro, pero en Argentina y en latinoamericanos, en patrias en Latinoamérica, hay una guitarra en cada casa. Y todo el mundo toca un poco de guitarra. Es un instrumento para comunicar historias, yo creo. Y por eso es un instrumento importante. Porque la diferencia entre una guitarra y un piano, por ejemplo, es que uno puede viajar con una guitarra por todos lados. Así que es una caja para decir historias musicales o con letra. Pero en mi caso es más un narrativo musical. Así que funciona bien. Por supuesto que si hablamos de la carrera de Dominic, tenemos que llegar a Sting y a esos más de 30 años de carrera a su lado. ¿Cómo ha sido esa relación en lo personal y también, sobre todo, en lo profesional? Y hay dos partes ahí. Porque la verdad es que no somos muy, muy cerca como amigos. Pero después de 30 años, uno puede decir que somos más como familia. Es como mi hermano mayor. Y seguramente tenemos una telepatía musical. Como hermanos y hermanas tienen una telepatía y una conexión que es muy difícil de explicar. Vemos las cosas en la misma manera. Y de vez en cuando no estamos siempre de acuerdo. Así que sí, claro, él es mi voz. Pero siento más como es mi hermano mayor. Lo admiro como hermano mayor. Y me enoja como hermano mayor también. Pero tenemos un dinámico musical más que nada. ¿Ha podido entonces también a Dominic desarrollar una carrera en solitario, una carrera bien fructífera? Y yo quisiera saber, ¿le ha sido difícil construir un nombre separándolo de no ser siempre el guitarrista de Sting? Sí, los primeros 10 o 15 años que estuve con él y hice prensa y todo el mundo había dicho Dominic Miller, el guitarrista de Sting, eso me enojó un poco. Pero ahora, después de 30 años, acepto que es parte de mi vida musical, de mi viaje musical. Así que soy orgulloso de esa conexión. Ahora, así que no me importa mucho. Es al revés ahora. Porque es parte de mi vida. Y no puedo ignorar eso. Y mi manera de interpretar música viene mucho de él. Así que estoy bien con eso. Si tiene Dominic Miller que explicar, que conceptualizar un poco la música que ha querido hacer con todos esos discos que además han estado siempre marcados en lo instrumental y creo que eso también es importante, ¿cómo lo explicaría? Y para mí es importante cuando yo hago mis discos, es importante para mí que no hago música que es parecida a Sting, porque yo no canto. Así que yo digo historias musicales. Y en vez de tratar de hacer la misma cosa, es mejor que hago algo oposite, que es contra lo que él hace. Pero viene del mismo lugar armónicamente. Porque yo soy influenciado por su manera. Es como un dialecto musical. Es como un lenguaje musical. Así que al mismo tiempo no hay mucha distancia entre mi música y su música, pero es la manera de hacerlo que es diferente. Y es importante que lo hago. Y es importante para él también que lo hago. Porque sin hacer esto, yo no podría estar en su grupo. Y al contrario también, sin hacer mi música, no podría hacer Sting. ¿Qué otras influencias están en la música de Dominique? Y como todo el mundo, yo tengo muchas influencias diferentes. Y claro, el rock, principalmente el rock, como los Beatles, los Stones y todo eso. Pero también siempre hay Bach, siempre hay Chopin y la música brasileña me encanta. Y de Venezuela y de Colombia. Música de Sudamérica me encanta muchísimo. Porque yo nací con eso. Es parte de mi cuerpo. Y tango también. Pero la cosa que... No hay nadie en el mundo que tiene la misma colección de música. Y eso es la parte que yo puedo decir al público que es la parte donde yo soy verdaderamente original. Porque nadie tiene la misma colección. Y eso es mío. Así que mi forma de interpretar música y de escribir música viene de ahí. Porque nada de lo que hago es completamente original. Viene de una parte. Pero lo que es original es mi colección de música. Pero es muy variado. Pero como soy de Estados Unidos e Inglaterra, yo tengo el lado latinoamericano que ellos no tienen. Así que por eso soy original para ellos. Pero al mismo tiempo hay americanos que escuchan, digamos, música japonesa o de Lebanón. No sé. Pero eso no es mi influencia. Todavía no. En una carrera de tantos éxitos, ¿quedan pendientes? Absolutamente, sí. Seguro, sí. ¿Qué proyectos trabaja ahora mismo Dominique? Estoy terminando un nuevo disco mío. Y recién terminamos un disco con Sting. Y estamos por empezar una gira mundial en marzo. Ya anulamos muchas fechas a causa de COVID y todo eso. Pero sí, yo sigo. Yo voy a seguir hasta el fin. Pero tengo una gira con mi grupo y mis músicos. Estoy aquí en Cuba. Suerte para mí. Interpretando mi música es un honor enorme. Así que estoy haciendo eso. Estoy terminando un trabajo con mi grupo. Y estoy por empezar una larga gira con el maestro. Después de esta carrera tan larga, de tantos éxitos decíamos, después de haber tocado tanto en vivo como músico de sesión con grandes estrellas de la música, ¿se siente un músico privilegiado? Seguramente, seguramente. Porque cada vez que toco con alguien, con cada artista, me siento más rico cada vez. Porque tengo más influencia, más un punto de vista diferente cada vez, musical. Así que seguro que soy más rico como músico. Y lo más que toco con es así. Y también yo diría que no es solamente los músicos conocidos. Porque hay muchos músicos que no son conocidos, que también me dan mucho. Pero es cierto que los músicos conocidos, es mucho más fácil tocar con ellos porque son mucho más claros con su música. Así que mi proceso es más transparente, es más fácil. Es más difícil tocar con música que no tan clara. Y me encanta ese trabajo también. Vamos a hablar un poquito de la industria musical, de esa maquinaria inmensa y a veces aplastante que es y que en los últimos años también ha variado muchísimo. Y usted, como músico de una larga carrera y que ha vivido también varios momentos, ¿Qué opina de ahora mismo cómo se mueve la industria musical con la llegada de todas estas redes y esta manera tan apreciada? Yo diría que ahora no hay comparación con la industria de ahora, con la industria de los años 80 o 90, digamos. Porque eso fue la época de oro. Porque vendimos discos y cassettes y discos por todos lados. Así que era una industria diferente. Pero es muy fácil para mí decir, y gente de mi época, decir, oh, era mejor antes. Porque yo no creo que eso es verdad. Yo creo que no es mejor o peor ahora. Capaz es mejor porque hay mucho más acceso a toda música. Así que usted puede escuchar cualquier cosa en el mundo entero ahora, instante. No se tiene que buscar una música. Es instante porque hay el internet. Así que por esa razón creo que la industria es mejor ahora porque todo el mundo puede escuchar exactamente lo que quiere escuchar. Cuando lo quiere, dónde lo quiere. Pero capaz, el lado que no estoy muy contento es que como artistas en live, hay mucha gente que hacen cosas solamente en YouTube. Así que YouTube y TikTok y todas estas plataformas. Exacto. Eso ha cambiado la industria más que nada. Porque toda esta gente que son conocidas en su propia casa, tocar en su cocina, enfrente de 50 millones de personas, pero en live, ¿qué pueden ofrecer a la gente en público? Y la verdad es que eso falta. La experiencia de tocar en frente de gente y de viajar y compartir con otros músicos técnicos. Y eso falta creo en la música ahora. Pero yo tengo mucha suerte de haber Tuvido la experiencia, los dos un poco. Pero eso falta creo, la experiencia de tocar en live con técnicos, músicos y todo eso. Cuando va a hacer sus temas, ¿qué cosas, qué situaciones motivan más a Dominic Miller? Y la vida, es la vida, relaciones humanas. Eso es la inspiración para mí, más que música. Yo no escucho a música para inspiración. Eso es mi trabajo. Música es un idioma que yo puedo interpretar ideas, pero las ideas no vienen de música. Vienen de... Yo tengo hijos, y tengo hermanas, tengo amigos. Tías, tíos. Y la vida, generalmente, toda mi inspiración viene de ahí. Y de arte, literatura, de comida, y cosas así, me inspiran más que música. Así que yo sigo en esa manera. Hablaba de su familia ahora, y hablaba también un poco de esa relación familiar cuando hablaba de Sting, y a veces también cuando hay figuras que tienen vidas tan convulsas como la de los artistas, viajar, tanto moverse, a veces la gente los desconecta un poco de la vida familiar. ¿Es Dominic Miller un hombre familiar? Sí, claro, pero lo que es un poco complicado es que hay veces donde creo que los músicos son familia también, porque somos como hermanos. Como dije antes, Sting es mi hermano. Así que hay una línea no muy clara de dónde la familia empieza o los músicos empiezan, cuál es la línea, porque yo soy muy, muy cerca con músicos, capaz más cerca con los músicos que mi familia. Mucho tiempo juntos. Y seguro que estoy mucho más tiempo con ellos que mi familia, pero los años, los dos años anteriores en COVID es la primera vez que experiencia, la experiencia de estar con mi familia. Y estoy contento de decir que todo va bien con mi esposa y estoy contento con ellos, pero eso no es la experiencia de todos mis amigos con COVID y todo, es estar en casa y no funcionó muy bien para ellos. Entonces lo ha hecho bien. Así que yo tengo mucha suerte. Es realmente un hombre afortunado. Sí. Quisiéramos ahora que nos contara un poco sobre el camino que lo trajo hasta aquí, hasta llegar a este punto y quisiéramos comenzar por que nos cuente cómo se establece la relación con Cuba y los músicos cubanos. Y es mi tercera vez aquí en Cuba y la primera vez que vine hace siete o ocho años fue invitado por un empresario a tocar con Manolito Simonet y su orquestra y también para tocar mi música y hacer unas clases con los jóvenes. Y claro, fue una enorme oportunidad para mí porque es muy raro ser invitado a Cuba para músicos y yo salté a la oportunidad. Así que vine, toqué con Manolito y también con Pancho Amat. Así que me ponieron en una situación enorme porque Pancho es un maestro total y el primer segundo que tocamos juntos fue una química total. Así que eso es mi experiencia de venir acá y ya que estoy en mi tercera vez, ahora cada vez que vengo mi razón por venir no es solamente por ofrecer mi música pero más para escuchar lo que pasa aquí porque como dije antes cada vez que tengo experiencias musicales yo me siento más rico y yo puedo agarrar algo de la experiencia, de la influencia, del ritmo y no es solamente la música pero el modo de vivir y la gente porque yo identifico más capaz con la gente que la música porque yo creo que el ritmo viene del modo de vivir porque hay una alegría porque cada vez que escucho música con la gente cubana todo el mundo empieza a sonreír así que le da alegría y yo quiero saber de dónde viene esta alegría. Yo creo que es el ritmo así que estoy aprendiendo cada vez y eso es mi conexión con Cuba y la música cubana y los músicos cubanos es esta alegría y yo quiero un poco de eso y llevarlo a Europa donde está frío y llueve todo el tiempo. Antes de llegar a Cuba antes de esa primera visita ¿qué conocía de la música cubana y de Cuba? Más la música salsa como todo el mundo todo el mundo le encanta la salsa digamos en Estados Unidos en Miami claro y es música salsa y hay una cultura de muchos pianistas aquí así y música hay una versión de música clásica mezclando con salsa y música clásica sí y y los pianistas aquí en Cuba creo que en Cuba hay más pianistas virtuosos que en todo el mundo entero es posible y y claro y la percusión y no sé pero es más hay muchos artistas claro pero no hay un artista en particular claro hay enormes grupos como hay un montón de grupos pero que me gusta pero es más el ritmo que me fascina hay alguna canción cubana que prefieras no no hay alguna en particular no no puedo decir es todo es una mezcla de todo qué le ha parecido este festival Jazz Plaza es enorme me encanta este festival porque hay un poco de todo no es hay hay muchos estilos variados hay músicos músicos que vienen de Canaria por ejemplo de Alemania de Inglaterra y de Argentina también creo hay músicos de Argentina así que es una es una celebración de música por todos lados así que es verdaderamente un festival de música internacional durante esta visita se presentó por primera vez en un teatro en Cuba para todo el público ¿cómo cómo se sintió compartir su obra con los con el público cubano? y es increíble para mí porque la verdad es que cada vez que yo toco enfrente de un público es es como si no los conozco y si ellos no me conocen a mí es como un poco un blind date y es yo no puedo venir con todas mis líneas preparadas ¿quién soy yo? así que es una cuestión de no tener un plan así que no tuve un plan llegué sentí el ambiente de la gente y empecé a tocar y así así funciona de empezar tranquilo sin decir mucho y después poco a poco tengo una relación con el público porque yo lo siento es casi como es una persona y yo creo que tuve una buena conexión con la gente fue muy intenso y creo que vamos a repetir la experiencia ojalá ojalá al menos yo me sentí en el concierto como que todo era muy íntimo muy cercano y esa intimidad esa cercanía es algo particular que quiera transmitir en su obra no es que quiero ser íntimo con la gente solo quiero decir la verdad porque yo creo que la gente que escucha música puede ver la diferencia entre una mentira y la verdad y la verdad es solamente decir las cosas puras decirlo sin un plan y yo creo que la gente cubana son muy educados musicalmente así que empecé con un poco de tímido tuve un poco miedo antes de tocar porque yo no conozco con quien voy a tener esta experiencia así que vengo con mucho respeto y yo creo que terminamos la noche con un respeto mutual invitó a dos músicos cubanos excelentes a acompañarlo en el concierto y quisiera hablamos también ya de Manolito pero hay otros músicos cubanos que lo hayan impresionado particularmente que haya conocido en estas bicicletas un pianista que se llama García increíble lo vi porque también estoy viendo conciertos no estoy aquí para tocar solamente pero había un concierto solamente de pianistas dirigido por García Rodrigo García sí Rodrigo García y todos sus músicos y sus invitados increíble eso fue el highlight digamos y también había el trompetista joven Tony González que tocó conmigo así nomás es un festival de jazz y si alguien le impresionaron me dijo hay un joven que quiere tocar contigo yo digo así que él vino hicimos una prueba de sonido y una repetición hay muchos músicos acá que quiero tocar y Aragán claro fui una noche vi Aragón Aragón Orquesta Aragón y eso fue capaz una experiencia como religiosa para mí increíble pero sí claro hay muchos músicos aquí que me gustaría compartir con la próxima vez ¿Regresará Dominica a Cuba? claro que sí así nomás llámenme vengo en dos segundos muchísimas gracias por su tiempo por acceder a conversar con nosotros y sobre todo por llegar hasta Cuba a compartir con nosotros su arte gracias a usted y a todo el mundo acá nosotros nos despedimos por hoy usted manténgase atento en pocos días estaremos de vuelta con otro encuentro del programa entrevistas de cubavisión internacional de seguro con otras propuestas muy interesantes y exclusivas hasta entonces que nos vemos en el próximo en el próximo